El domingo, alumnos de tres talleres de la Universidad Popular, concretamente del casco de Torreguadiaro y de Guadiaro, de restauración, pinturas decorativas, reciclaje y manualidades, viajaron a Sevilla para conocer el gran Sojo Alameda, mercadillo al aire libre con piezas originales y llamativas de artesanía y moda, entre otros. El concejal de la Universidad Popular, David Ramos, ha mostrado su apoyo a cada una de estas iniciativas de los distintos talleres, como algo muy positivo para el enriquecimiento de la propia Universidad Popular. Aprovecharon dicha actividad para pasar un día de convivencia entre los alumnos de los tres talleres ubicados en distintas barriadas para conocerse entre ellos e intercambiar conocimientos. Igualmente, realizaron paseos en coches de caballos y disfrutaron de su estancia en la capital andaluza.